Solamente la moneda, es este, nos hacen creer que dinero y moneda son sinónimo, haciéndonos creer que plátano y fruta son sinónimo. A veces puede pasar, si en este mes ahora hay solamente plátano, yo le digo al compañero Gustavo, pásame la fruta, y él sabe que me va a pasar el plátano, porque es el único fruto. Entonces, es igual lo que está pasando viviendo ahora, ahora, pensamos que nos hacen, logran hacernos creer que moneda y dinero son sinónimos. Esto permite que ellos que son dueños de la moneda, tengan un control de todos los intercambios que hacemos nosotros. Porque ahora, muy poca persona hace el trueque directo. La mayoría de las personas usa un medio de cambio, porque no es cómodo llevarse las cosas que uno hace e ir a comprar. Entonces, usamos dinero, que es el facilitador del trueque. Dinero es el facilitador del trueque. Cuando no se puede hacer el trueque directo o natural, uso el dinero, que es algo que decidimos usar como medio de pago. Como medio de pago, forma de depósito, unidad de valor. Es algo para que puedan circular los productos. Y ahora, cayendo en el hecho que solamente usamos la moneda, que es de propiedad del Banco de México, ellos siguen vendiendo, siguen teniendo el control de todo el intercambio que hacemos nosotros. Y entender que la moneda no es el único dinero, permite crear otra forma de dinero, como los compañeros de Tumi, ahora el cacao que se había empezado en el 2011, aquí en San Cristóbal, y el taquín en el barrio de Cusquitali. Ahora el teléfono estaba a mano, está llegando. Porque esto no hace distinguir, no hace entender que la moneda que estamos usando ahora, tiene un defecto enorme. Es privada. Es privada, es particular. Y la venden los dueños del Banco de México. Y la ganancia es el interés. El precio de la moneda. Lot, bienvenido, el cacao. La ganancia, el precio de la moneda. Aquí tiene que llegar el hermano en el rato, en el taquín. La disculpa. Nada, nada, acabo de empezar. Sí, porque en el... Esta moneda que usamos en pesos, es, digamos, por lo que dicen más claro, es capitalista. Es el dinero capitalista. Porque es de propiedad privada y a fines de lucro. El lucro, como estaba diciendo, es el interés. El precio en que entra en circuito. El que los bancos comerciales normales prestan a la gente. Si nos bajamos este precio, siempre seremos esclavos y dependientes de los bancos. Así que algo extremamente poderoso es hacer otro dinero. Y no solamente hacerlo, aceptarlo. Así que cuando uno solamente tiene que aceptarlo, las cosas, no estamos pidiendo gran cosa a la gente que tome armas, vaya a parar carreteras, perdidas y días, paro nacional. No. Sencillamente en su actividad es aceptar una otra forma de pago. Y es algo fuerte, porque uno renuncia a una ganancia en pesos. Porque sabemos que con pesos, todo el mundo lo acepta. Entonces, renunciar a pesos, a una parte, es hacer un paso atrás. Por eso se llama economía solidaria, porque la idea es hacer algo por la comunidad. Entonces, el hecho de hacer algo en la comunidad se transforma en hago un descuento bajo el precio en pesos. Pero la cosa fuerte es que este paso atrás, ¿qué hago? Se comprueba. Hay una forma, cuando uno hace un descuento a los amigos o a los estudiantes, es solamente una pérdida de dinero, no se puede contabilizar. Pero la solidaridad que uno hace con el TUMI, la mide aquí. Entonces, si yo he recibido la moneda social como descuento, la puedo ir a dar a otra persona. Entonces, lo que yo había perdido, ya lo paso a la otra persona y no he perdido nada. Es como que si todo hacemos un paso atrás, no hay ninguna diferencia. Es igual que si todo hacemos un paso adelante. Entonces, esto tiene una... Hay mucha subestima de las monedas sociales, porque también dice que es igual al capitalismo, es siempre un rollo. No. La diferencia de las monedas sociales es que no tienen intereses. Estas no tienen intereses, entonces, no hay ganancia. Y por eso los bancos no la quieren que se sepa nada, en la televisión no circula, en los periódicos no se habla. En lo mismo libro de economía. Claro, porque la economía es financiada por el mismo sistema. Entonces, no va a tocar, no entra en estos temas. Y al revés, enseña que el interés es algo benigno del sistema. Cuando hay tres efectos diabólicos del interés, fomenta la competición, porque se crea en el dinero. Estamos aquí 20 personas. 100, doy 100 a cada persona, son 2.000. Y yo luego a cada persona le pido 10%. O sea, yo al final voy a cobrar 2.200. Pero los 200 que yo le quiero cobrar a ustedes no existen. Entonces, ustedes tienen que pelear y seguramente alguien va a quebrar, porque no, no existe el dinero para pagar el interés. Entonces, estos no existen, obliga a la lucha entre nosotros, a luchar continuamente por siempre. Así que estos, lucha continua, obliga al segundo efecto, al crecimiento continuo. La economía tiene que siempre, producto interno bruto, más de 1%, 2%, ¿por qué tiene que crecer siempre? ¿Qué problema hay si se queda cero por algunos años? Es debido al interés. Y la otra cosa diabólica del interés es que permite que la pequeña minoría gane contra la gran mayoría. Porque eso es lo que tiene dinero que pueden prestarlo. Y entonces sencillamente con el interés provoca competencia, crecimiento continuo y hace los ricos más ricos y los pobres más pobres. Efectos que el sistema da la culpa siempre al capitalismo, al neoliberalismo, en estos años. Chances, siglo atrás daba la culpa a otras cosas. Porque estos sistemas llevan siglos. Llevan siglos. es usura el término mejor. Porque cuando el interés es muy caro. Se llama usurero. Estamos hablando que si uno toma un préstamo de 100 pesos, después de 20 años tiene que devolver 10 mil. Parece con un interés del 20%. 100 pesos en 25 años la deuda se vuelve de 10 mil. Eso. Usura y ilegal. Y nadie la critica. Por eso en el cartel 19 de febrero de 2005 Día Internacional contra la Usura. Lacra de varios siglos. Hay que tomar conciencia porque luego esto nos permite como verán que entendiendo que el dinero es papel y que no lo venden muy caro podemos hacerlo también nosotros otro papel. Pero sigue siendo papel entonces hay que hacer riqueza real. Y ahí la idea de hacer producto de qué puedo hacer qué la comunidad necesita. Hay toda una fuerza que se mueve en energía comunitaria y divertida. Creatividad. Entramos en un ciclo de creatividad interesante. Entonces la idea es muera el dinero capitalista. Este es el plan. ¿Por qué sin dinero nos necesitamos? Para saber cuánto vale esta foto todos ustedes me dirán que vale en pesos. Nadie me dirá vale medio costal de maíz, vale una hora de mi tiempo. entonces no hay que estar en contra del dinero. Sería como estar en contra del metro. Necesitamos medir la distancia entonces usamos el metro. O estar en contra del kilo para medir el peso. Es loco. También cuando no hay entonces contra el dinero sí va capitalista. Porque de propiedad privada con intereses. Así que así termina digamos mi marco introductivo para que se tome bien importancia de estos y es fuerte porque es positiva la cosa. Se demuestra que la cosa es se puede hacer porque son seriamente el agente que tiene que decidirlo. No hay que pedir nada a los políticos a los que representan a los poderosos. No. Es solo entre nosotros hacerle caer el 20 acepta otra forma de pago. Porque no está faltando el trabajo. Está faltando la forma de ser retribuido. Porque nosotros somos los primeros que buscamos ser retribuidos solamente en pesos. Y si tú buscas ser retribuidos solamente en pesos hay pocos encuentras trabajos con dificultad o trabajos que ayudan el sistema mismo a explotar a la gente. Entonces una vez que logramos hacer nuestro medio de cambio forma de pago podemos pagar los trabajos que necesitamos que pensamos sean útiles. Esto de formación y hacer maestros es dar talleres de grabado de incisión de carpintería toda cosa útil que fomente la autonomía y la creatividad de las personas. Así que bienvenido ya estamos en rey y si no nos pueden parar y no hay que tener miedo. Lo de Tumi lo acusaron de estar fuera de la ley pero la demanda sigue ahí y no han hecho nada porque si funciona y ya digan bueno pasamos con el Tumi o con el con el cacao pasamos con el cacao para dar paz voy a ser breve además si si perfecto buenas noches mi nombre es Lot me he pedido Tinoco soy de la ciudad de México y la idea de platicar ahora nuestra experiencia como testimonio de lo que fue el cacao porque ahora mismo ya no estamos ahí el cacao ya tomó varios caminos pero en año nuevo platicábamos con Marco de que era interesante ahora ya la distancia este tomar distancia de las cosas muchas veces te da la posibilidad de reflexionar cosas que por estar dentro del proceso no ves entonces pensamos que era buena idea platicar un poco porque además nadie de los que participamos en el cacao teníamos en nuestras casas un título de economistas o mucho menos de contadores o sea éramos gente de tierra que de pie a tierra que teníamos esta necesidad de hacer algo alternativo porque siempre el tema es pues no tengo baro no tengo dinero y ese es el tema el gran tema pues un día llegó Marco al Paliacate porque esto se se elaboró en el Paliacate con Chuy en donde alguna vez también participé y colaboré con los cuates de Paliacate y llegó Marco y nos explicó de una experiencia que había en Europa que se llamaba Sheik y este Sheik es una experiencia que de hecho está viniendo hacia abajo porque parece que entre los compañeros ya no ya no hubo mucha comunicación pero es una moneda que que tenía una presencia a nivel de archipiélago incluso allá en en Italia entonces era un proceso muy muy interesante y regreso entonces estábamos acá en San Cristóbal platicando sobre la necesidad de hacer algo alternativo y porque ya había mucha gente muchos compañeros que llegaban al Paliacate a ofrecer sus productos a dejarlos ahí en la barra de Chuy ¿no? este pues para que se pusieran a la venta entonces primero definir qué nombre le íbamos a poner ¿no? estábamos entre cacao entre estaquín etcétera se decidió cacao comenzamos a a pasar la voz y entonces resultó que mucha de la gente que que asistía al Paliacate ya había tenido experiencias previas en sus lugares de origen nada más para decirles un dato hasta esa fecha había 5 mil monedas alternativas circulando en todo el planeta ese dato nos lo dio un japonés que vino de Fukushima incluso él se tuvo que regresar a los 15 días después porque fue el tsunami y él tuvo que ir a ver a su familia y él fue el que nos dio el dato se llama yo cuando abrimos la convocatoria para invitar a que se hicieran estos intercambios de manera solidaria resultaron más preguntas que respuestas y mucha gente llegaba a participar y la reflexión central con la que yo me quedo ahora es de que en ese momento no supimos discernir los intereses de cada uno de las y los participantes porque lo que sucedió fue esto empezó a llegar gente en donde claramente ese interés era político o sea veían al cacao como un proceso político llegaba otra otra gente que veía al cacao como un proceso educativo y llegábamos otros tantos que lo veíamos como un proceso social y que quiero decir con todo esto pues que ahí había un conflicto claramente de intereses y de visiones sobre lo que era la economía alternativa había una compañera que nos daba a manera de talleres Malú de cómo trabajar la moneda alternativa y ella nos hablaba de las experiencias de lo que había sucedido en Argentina acuérdense de la crisis que sucedió con los cacerolazos entonces ella venía y nos platicaba de cómo ellos se habían organizado para poder realizar esos intercambios pero había un problema cuánto cuesta tu dinero cuánto cuesta tu tiempo porque había quienes decían a ver por acá yo necesito clases de inglés ok yo te enseño pero y tú qué das no pues yo hago jugos de naranja cuánto cuesta mi hora de inglés en jugos de naranja o qué más me puedes dar bueno pues entonces lo intercambio con quesos y cuánto puede costar una hora de clases de inglés si lo intercambias por queso entonces ahí había una situación de que solamente el trabajo y la continuidad nos iban a dar respuestas pero ahí a bote pronto nos resultó otro conflicto que se vive en San Cristóbal San Cristóbal es de paso y eso lo platicábamos con tu hermano en Espinal pues la comunidad está ahí y el proceso se vive todos los días muchos años y en San Cristóbal resulta que muchos de los cuates que llegaban estaban por hacer su maestría terminándola o hacer una no sé una participación en el Fraiva o venían de turistas etcétera etcétera o de mochilazo entonces nos veíamos cierto tiempo en el paliacate y cuando pensábamos que ya estaba el grupo conformado chin ya se tenían que ir a terminar su escuela a Barcelona o donde fuera o de plano ya se iban continuaban con su viaje entonces eso no permitió tampoco la continuidad del proceso en cuanto al equipo eso por un lado y por otro pues es que hay maneras de trabajar la economía solidaria como cabezas en este mundo porque cada quien tiene su visión y los que de repente hablaban de que esto era una cuestión educativa pensábamos es que ahorita estamos como en el dilema de que fue primero el huevo o la gallina ahora estábamos con que la economía sirve a intereses educativos o al revés o cuando se se cambian el lugar y había personas que llegaban y decían vamos a hacer un taller aquí está tu hojita vas a poner la fecha tu firma y vas a poner todo lo que vas a cambiar hoy y después se la vas a pasar al otro y total que no nos salvamos del papel y de la parte burocrática luego la hojita no funcionó y empezamos a hacer billetitos pero de repente unos no aceptaban el billete otros decían es que mi tiempo vale más que tu producto y no funcionaba entonces ahí también había frustraciones había situaciones hasta de ego porque es muy complicado esta parte de poderse poner de acuerdo al final nos dimos cuenta que después de pelearnos y de gente que se enojaba y dejaba de ir luego regresaba y así pasaron como dos años y cuando nos dimos cuenta ya habíamos creado una comunidad o sea de tanto estar ahí a veces el paliacate solamente habíamos tres gatitos ahí intercambiando productos y en otro momento llegaba hasta 30 etc después de dos años nos dimos cuenta que lo que habíamos estado creando era un espacio para vernos las caras independientemente de de si tu producto se cambiaba o no o si tú intercambiabas con otros pero ya te dabas cuenta de cómo estaba aquel cómo estaba aquella qué le había pasado y muchas veces no iban bien las cosas y no te intercambiaban pero pues ya le dabas un producto de manera solidaria es decir la parte social creo que fue lo que tuvo más peso a final de cuentas con este proceso del cacao y para cerrar esta breve intervención sobre lo que fue mi testimonio amén de que tengan algún comentario o pregunta es por qué se rompió en algún momento el proceso del cacao porque ahorita no sabemos muchos a dónde está porque se hicieron varios resulta que muchas de las personas que participaban ahí como Eric como Benjamín este tenían muy claro su objetivo que era la parte educativa la parte académica y entonces se empezó a convertir como una especie de laboratorio el cacao no está mal el cacao fue tomando sus rumbos por muchas partes con mucha gente lo que a mí me tocó vivir fue esto pero después cuando los compañeros terminaron sus procesos académicos nadie le dio continuidad Benjamín se fue a Francia Eric a Campeche a Campeche y el cacao se quedó así como ya ahora qué entonces empezaron a hacer vínculos con los compañeros de las comunidades y los compañeros de las comunidades llegaban con sus costales de frijol y decían a ver aquí está el frijol dónde está el cacao y cómo lo vamos a cambiar y entonces a ver qué te doy por el frijol queso no, pues ese yo lo hago allá jugo de naranja no lo necesito no lo necesito ahí fue pero también fue una experiencia padre porque entonces muchos productores se retiraron porque dijeron bueno ellos venían por dinero por pesos finalmente venían por eso lo que no se logró nunca fue coordinar o hacer una red de productores lo suficientemente compleja y que permitiera que entre ellos se intercambiaran sus productos de tal manera que no se necesitara el peso o el dólar o lo que fuera eso no se logró por todo lo que acabo de comentar y ahora pues se hacen esfuerzos que tampoco están mal funcionan de algún modo pero si nos da claridad sobre lo complejo que es armar una red y de lo complejo que es homologar criterios e intereses cuando no estamos educados para ponernos de acuerdo estamos educados para dar a la madre al otro estamos educados para ganar más que el otro porque si no en mi casa van a pasar hambre o estamos educados para pagar impuestos ¿no? o sea para eso trabajamos la mayoría para pagar luz teléfono renta escuela impuestos y no qué madre vamos a tener tiempo de estar pensando en armar una red con el hermano de Campeche no o sea los que hay pues no llevan cuatro años como el cacao si lo digo un ejemplo muy claro pues este es el tum pero pues cuantos años lleva entonces bueno nos pareció interesante compartir un poco la experiencia y el análisis de esto que sucedió y yo veo ahí que había tres maneras de llegar al cacao por la parte política te interesaba algo de ahí o sea ibas con ese interés de hacer relaciones redes o pertenecían a una ONG y querían este como ir a trabajar ir a tallerear ¿no? también eso se para eso funcionó la parte educativa o académica más sobre la investigación y los que vivimos en San Cristóbal buscábamos esta parte social ¿no? esta comunidad que sí existe pero son coletos coletos y existe la denominación ya no es coleto sino a ver que es coleto pero coleto coleto o coleto nada más porque ya el círculo ya se amplió entonces algunos coletos ya están viviendo en las periferias pero se casaron con otras personas migrantes como nosotros entonces ya son coletos pero el coleto coleto está aquí en el primer cuadro ¿no? y eso sí es una se identifica ¿no? y los que venimos de fuera pues ahí andamos buscando espacios como el paliacate la catrina ¿no? que aquí les diga el guapaní o el certero y esas cosas pero ahí andamos buscando ¿no? esta identidad y el pretexto pues siempre era muy padre con el cacao pero después pues ya no fue un buen pretexto entonces andamos en búsqueda de pretextos y eso sería de mi parte un poco el testimonio esto es como ven la red hay que crear un grupo esta es la cosa más difícil no es el papel porque el papel sigue siendo papel pero todo el aspecto que conlleva de crear un grupo sobre todo porque no estaba educado en colaborar y entonces si el reto es fuerte pero es en otro en otro nivel porque dinero sencillamente es papel hay que tomar esto es la cosa más fácil que hacer pero uno entiende que entonces el camino hay que tomar otro rumbo hay que tomar otro rumbo pero con la experiencia con los errores del pasado y con lo que están teniendo éxito es donde se podemos ir entonces ahora pasamos la palabra es una idea Gracias.